He terminado ya el espacio de recital poético, dos días de recital poético y bueno, yo creo que ha llegado el momento de sentarnos y ver un poco cómo podemos concluir dos días intensos de jornadas, de aprendizaje, de espacio de encuentro. Yo creo que han sido dos días conmovedores, diría yo, no sé qué palabra ponerle porque a mí la palabra que me sale es conmovedor. Creo que personalmente nos hemos quedado con tiempo de poder abordar tantas temáticas que nos atraviesan a todas. Algunas nos afectan directamente más, a otras nos afectan directamente otras. Entonces, yo creo que nos hemos quedado un poco con ganas de continuar. Espero y deseo que este sea el inicio de muchos más encuentros. Bueno, no sé muy bien, Andrea, cómo hacemos para concluir. Teníamos algunas ideas, pero también nos gustaría que fuera un poco participativo, que no solo fuéramos nosotras sentadas aquí con esta separación que tenemos aquí en la sala y con la virtualidad, sino que fuera un poco participativa, sino que fuera un espacio más de encuentro y que fuera más de todas. Sí que queríamos aprovechar, evidentemente, que Tonina, la compañera artista que está aquí y ha estado dibujando varios espacios durante estos días, pudiera compartir un poco lo que ha ido dibujando durante estas jornadas y a partir de ahí poder hacer un poco un relato de las conclusiones que las compañeras que han moderado en los diferentes espacios pues han podido recoger. Estaba Meritxey y Filomena en los primeros espacios que justamente ya se han tenido que ir por temas laborales, pero nos han dejado un pequeño vídeo resumiendo un poco cuáles son las reflexiones que ellas han recogido un poco del espacio compartido. No sé si igual, Andrea, podríamos empezar por ahí. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, me parece súper bien. ¿Sí? Vale, pues igual podríamos aprovechar. Compartimos el breve vídeo que nos dejó Meritxey del espacio de la conferencia inaugural con Marusia y ahí vamos tejiendo, ¿no? A ver. ¿Yusef? Estamos haciendo un máster en temas tecnológicos, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Venga. Vale, vale, esperamos. Encantada de estar aquí otra vez con todas ustedes y, bueno, tengo el honor de un poco de transmitir los contenidos y las conclusiones de la conferencia inaugural de estas Jornadas de Cooperación Feminista a cargo de Marusia López, cuyo título era Mujeres Defensoras y Movimientos Feministas. Para empezar a concluir, tengo que empezar por el principio de su conferencia en la cual hizo memoria y reivindicación de la figura de Berta Cáceres, ¿no? Una de las activistas medioambientales y defensora de los derechos humanos más reconocidas internacionalmente, a quien nos une mucho el cariño y, sobre todo, a este proceso, por fin, ya de criminalización, ¿no? De todas las estructuras y todas las personas y todos los agentes responsables de su asesinato, ¿no? Entonces, creo que como no podía ser de otra manera, cuando uno explica, ¿no? El reconocimiento, la memoria de un activista como Berta Cáceres, de alguna manera explica las múltiples violencias que recaen sobre las mujeres defensoras, pero también sobre este sistema de relaciones internacional, unidireccional y vertical, ¿no? De las sociedades o las lógicas occidentalistas sobre casi todo el planeta, ¿no? Pero también quiero poner en valor que, más allá de estas violencias, Marusia nos instruyó muchísimo sobre cómo las mujeres poseen una sabiduría ancestral, unos saberes y unas prácticas o sistemas de relaciones autoorganizados con su entorno que son paradigma de luchas, de resistencias, de superaciones, de poner la vida en el centro y de subvertir, ¿no? Todas estas violencias. Yo creo que esto fue fundamental porque no solo tememos ver las violencias, sino también las maneras de cómo ponerlas en crisis, de cómo poderlas desautorizar, ¿no? Entonces, a partir de aquí generamos un debate, creo que muy interesante, en el cual creo que destacamos tres o cuatro conclusiones que intentaré ser muy breve, ¿no? Porque creo que es muy importante, ¿no? Que las primeras es autocuestionarnos, autocuestionar los privilegios y las contradicciones que nosotras como sociedades occidentales o occidentalistas ejercemos no solo en el sistema de relaciones internacional o relaciones de poder, sino que muchas veces también, sin querer, me supongo, permean sobre estas lógicas de la cooperación o del ejercicio de la cooperación transformadora o, si le queremos llamar de otra manera, porque es una de las cosas que he aprendido a lo largo de estas jornadas, ¿no? De aprender a nombrar la cooperación de otro modo, que sería, pues, el trabajo para el desarrollo y la vida digna de las personas y del planeta. Pues, pues, eso, ¿no? Revisar un poco cómo las estamos ejerciendo, desde dónde las estamos ejerciendo, que esto nos habla de privilegios y, sobre todo, muchas veces, de estas contradicciones, ¿no? Con las cuales nosotras empezamos también a ejercer este ejercicio de la cooperación, que muchas veces no responde a una coherencia de políticas, ¿no? Porque sí, se supone, ¿no?, que lanzamos programas o apoyamos programas de intervenciones territoriales que contribuyan al desarrollo, pues, económico, o el desarrollo humano de ciertas comunidades, pero a su vez, muchas veces, de un modo un poco oculto, seguimos financiando o apoyando todas estas culturas del consumo o del proveimiento, ¿no?, de armamentístico, etcétera, etcétera, que un poco desautorizan el propio ejercicio de la cooperación. Entonces, esta autorrevisión que tenemos que hacer desde privilegios y, sobre todo, desde contradicciones, porque también una cosa, ¿no?, que Marucia nos alertaba es que estamos reproduciendo estas mismas lógicas intensivistas y de agotamiento y de cultura del despojo en nuestros propios territorios, ¿no? Entonces, como que estamos generando a nuestra vez, o desdibujando a su vez, toda esta antigua división, ¿no?, que diríamos que era entre los países del norte y los países del sur global, pues, cada vez queda más diluido, no tiene sentido ya enfocar la cooperación solamente de esta división, sino porque, precisamente, estamos contribuyendo, ¿no?, a crear todas estas bolsas de empobrecimiento sistémico, tanto a nivel local como global, ¿no? Entonces, bueno, cuestionarnos, autorrevisarnos, practicar la coherencia de políticas y diría que la guinda, ¿no?, un poquito del pastel de cómo empezar a poder hacer todo esto es, precisamente, a través no solamente de una escucha activa, sino de una puesta en práctica fruto de un aprendizaje continuado. Este proceso de autorrevisión no puede realizarse si no aprendemos, y, sobre todo, si no escuchamos a las voces de las personas expertas. En este sentido, debemos escuchar a las defensoras de los derechos humanos, aprender de otros modos de relación con nuestro entorno, que, muchísimas veces, las personas que son expertas son no solamente esas defensoras, sino comunidades ancestrales, sobre todo, ¿no?, ubicadas en los países latinoamericanos o en África o en Asia, que realmente tienen otro tipo de sistema de relación, que tienen la capacidad de poner la vida en el centro, de narrarse por y a través de los cuidados, de autoorganizarse para contribuir a la salud de la propia comunidad y desarrollarla, ¿no? Entonces, dar no solo espacio a escuchar estas voces, sino aprender de ellas. Darles o no darles, no tenemos que dar nada, ¿no? Es hacer este cuestionamiento nuestro de que si no somos capaces de reconocer estas voces como paradigmas de la sabiduría ancestral y planetaria, no vamos a hacer muchos cambios, no vamos a cambiar las estructuras, seguiremos peleándonos un poco, ¿no?, para ver si conseguimos la eficacia o la eficiencia del sistema de cooperación, pero no vamos a cambiar la base, no vamos a cambiar la estructura, no vamos a cambiar este esquema neocolonial, unidireccional y vertical, a partir de que aún nos relacionamos con nuestro entorno. Con lo cual, yo creo que aquí dejaría las conclusiones. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Hola a todas, a todos y a todes. Uy, se nos disparó el vídeo. Bueno, estas serían un poco lo que ha recogido Meritxey como acompañante de la primera conferencia inaugural de Marusia y, bueno, a continuación ya saltaba el vídeo porque le habíamos propuesto también a Filomena, la compañera que condujo la segunda sesión, si también podía hacer un pequeño, bueno, si podía recoger brevemente los titulares, digamos, que ella habría recogido, ¿no?, de ese espacio, de moderar ese espacio. Las frases con las que se quedaban, las reflexiones con las que se quedaban para poderlas compartir y refrescarlas y compartirlas aquí en el espacio de conclusiones. En este espacio, Tonina, bienvenida, que ya estás aquí. Contamos con la participación y el dibujo que nos hizo y la relatoría que nos hizo Tonina. No sé si igual lo podemos enfocar un poco, no sé si se puede enfocar un pelín más. Sí, bien. Bueno, ahí se ve todo el debate, el diálogo, todos los conceptos, ¿no?, todo lo que venimos trabajando durante esa sesión. No sé si le podemos dedicar un minuto para que lo podamos ver, porque yo creo que es extraordinario. Yo espero que sí. Sí, espero. Voy pasando, sí, si quieren. No sé si tenemos hoja, pero, ahora mismo, es gigante. entonces están las diferentes sesiones y en cada sesión como que las diferentes intervenciones claro esta es la siguiente sesión que ya veo Andrea ahí que bien te ha dibujado un lujazo un lujazo totalmente si quieres paramos un momento ahí compartimos las reflexiones de Filomena que también nos ha dejado las reflexiones de la sesión que hemos mostrado en la relatoría la anterior y continuamos con las siguientes mesas que precisamente es Andrea la compañera que ha estado moderando estos espacios para que ella también pueda hacer un poco el feedback de lo que ha podido recoger de la moderación de estos diferentes espacios de encuentro vale ponemos el vídeo Dani si nos pones hola a todas a todos y a todes sobre todo a todas un breve resumen de lo que ha sido la sesión de ayer sobre los retos de la cooperación feminista de una manera muy resumida con titulares lo que destacamos al principio fueron como la importancia del proceso entre las reivindicaciones feministas de tantos siglos y defensora de derechos humanos e igualdad hasta cristallizar en academia construyendo teoría de derechos humanos feministas y teoría de género para impactar luego en las leyes de los estados de las Naciones Unidas a través por ejemplo de los acuerdos y para llegar a todo lo que ha sido las conferencias del Cairo por un lado eso por otro la cristalización de la cual hablamos de los cambios de leyes y políticas lo vemos ahora con la política exterior feminista de la cual hemos hablado ayer y que para nosotras desde la sociedad civil es un reto su aplicación lo que vemos que para que la teoría y sobre todo la teoría para que la política y la política exterior feminista sea verdad y que tenemos que adquirir y utilizar gafas multifocales e interseccionales y esto quiere decir que a través de un enfoque multifocal con el femenismo decolonial el ecofeminismo la etica de los cuidados de la economía feminista consigamos que la agencia de las mujeres y la coherencia de las políticas sea una realidad entonces dos puntos importantes la agencia que es un paso más en relación a lo que es el empoderamiento de las mujeres y lo que es la coherencia de política entre la parte interna de un país y la política exterior la política interna y la política exterior y por último hemos tocado sea los retos los retos que están vinculados a lo que es un concepto de reparación y despatriarización y por un lado esto y por otro los sujetos feministas y la generación de pactos y alianzas estos son junto con estos dos conceptos hay una serie de retos que tenemos que considerar los retos más importantes son que la cooperación no sea cúmplice de los poderes que respete los derechos que apoya todo lo que es la política expública y que pueda dialogar con el sur global y que apoya los colectivos feministas y las alianzas de diferentes territorios en ultimísimas partes podemos destacar un elemento fundamental del cual habló Hadidietu al final nuestra Hrawi que es exactamente un titular muy importante que para ellos para la Sahrawi la resolución política de los conflictos es el objetivo fundamental y con ello la lucha pacífica de las mujeres y de las jóvenes para hacer sí que la incidencia política pueda cambiar y transformar la realidad no sé si podemos volver a la relatoría de Tonina si alguien en la sala por favor quiere decir algo esto es un espacio compartido estamos en familia o sea que podéis tomar la palabra cuando queráis evidentemente sino yo creo que Andrea después de mira el espacio que comentaba ahora Filomena y ahí vemos las reflexiones de todas las compañeras ahí plasmadas en el dibujo no hace falta leer los nombres porque es evidente quién es quién queda clarísimo en la ilustración Tonina ¿vos querés comentar algo? Bueno deciros también que claro en este momento es como un poco más difícil el feedback pero yo recojo en directo o sea las cosas están en un marco preparadas pero no en plan que seguro que se me escapan no es una traducción una transcripción literal de todo lo que te habló sino más a los hechos generales entonces que seguro que igual con un tiempo más de gestión o así da para entrar y modificar es como una parte bonita también de la rectoría o que a mí me gusta y que disfruto es con el feedback y con el modificar y como incluso con la representación misma las mismas participantes puedan decidir o puedan cuestionar algunas representaciones o cambiar las juntas ahora mismo creo que es un poco parar la rueda pero que igual para dejar el espacio de cada una también no es algo cerrado y definitivo quería decir claro paso a la siguiente hola Tonina yo quería decir un poco me tomo el lujo de hablar un nombre de la sala que hemos comentado todas que estamos fascinadas con lo bonito que dibujas es verdad que desde aquí además yo no veo mucho de lejos me cuesta un poquito leer y sé que luego podremos verlo más detenidamente ya en casa cuando lo podamos compartir pero sí que he podido comentar con las compañeras que están aquí con algunas de ellas y estábamos todas encantadas y siguiendo cómo ibas dibujando diciendo mira, mira qué bonito qué bonito y como estás ahí virtualmente quería hacerme un poco portavoz tener el borro de hacerme portavoz de esta sala durante un momento para que te llegara este mensaje que creo que como no estás no lo has podido vibrar como nosotras así que gracias gracias no, ha sido un placer bueno, supongo que ahora tendría que hacer recoger alguna conclusión de las mesas y espacios que participé o que moderé y claro la verdad no me siento muy capaz de hacerlo como lo hicieron mis compañeras porque son maravillosas tanto Meritxell como Filomena porque claro hay cosas que acaban de suceder y todavía están resonando en el cuerpo conversaciones intercambios tal vez voy a improvisar con todo el riesgo que eso supone pero y porque es lo único que siento que soy capaz de hacer y creo que que se han dicho muchas cosas en relación bueno en relación a aprender sobre todo me pregunto además de la disponibilidad la disposición a aprender de otras de otras con otras con las comunidades tal vez ese desplazamiento no sobre otras no convertir en un objeto de estudio a esa producción constante de alteridades sino sino ver qué se hace con y creo que eso salió mucho aquí y también qué aprender qué cosas aprender y claro y pienso viendo también este trabajo de Tonina lo importante que es producir y generar y crear otras escrituras que ocupen todos los espacios que vuelvan permeables todos los espacios posibles la academia las instituciones la calle los bares las casas las camas todos todos o sea hay que ocupar los espacios los territorios hay que que ver cómo dónde está la urgencia justamente de esas estrategias de ocupación y cómo favorecerlas y y bueno y también me gustan esos desplazamientos del sentido común donde casi la costumbre de dar voz y dar voz de repente ya se convierte en poner la oreja y escuchar y tal vez reconocer que las voces como decía Galeano ya están aullando ya están allí las voces no hay que inventarlas no hay que dárselas a nadie sino que que están allí al ser la voz dice Anita Tichuz cuando canta no sé reconocer que hay otras formas otras prácticas esto lo digo en relación a la producción de saberes tan anclada en la en estas sociedades que están ligadas siempre a la producción académica que es hermosa que es bellísima y que nos libera y que nos permite saber pero bueno esas otras producciones de saberes esas otras formas de contener saberes en las experiencias en los cuerpos la alianza absolutamente necesaria que dan las prácticas artísticas no el arte burgués y el artista que se expresa las prácticas artísticas esas otras memorias que no van a quedar como archivo estatal y sin embargo interpelan a los archivos estatales y a todas sus estrategias de explotación y mercantilización de la vida entonces dar lugar a eso a que podamos registrarnos a que podamos contar a que le demos mucho peso al rumor mucha valor a rumorear a chismotear a contarnos lo que hace la compañera a contárselo a traerlo a un taller traerlo al barrio eso creo que es algo que si ha salido en los espacios que tuve la sed enorme de estar moderando y bueno y me quedo con eso con que rumoreemos más con que generemos esa forma de acuerpamiento que está en poner la oreja en escucharnos y bueno y en tejer otras memorias también super muchas gracias no sé si por ahí también creo que sería muy interesante y bonito que es evidente lo que dice Andrea yo creo que necesitamos que pase por el cuerpo todo lo que ha pasado durante estos días todo lo que hemos dialogado todo lo que hemos aprendido unas de otras y ahora todo es como muy reciente y cuesta ahora decir bueno me quedo con esto me quedo con lo otro o las conclusiones son estas o las otras deberíamos podernos permitir que pase un poquito el tiempo para digerir todo lo que ha ocurrido todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos visto como nos hemos reconocido como nos hemos encontrado es como ahora como muy además estamos todas como muy cansadas de todo lo que implica también a nivel emocional no solo estar aquí y conversar sino también creo que ha habido momentos muy emotivos y muy emocionantes que nos han creo yo tocado muy de cerca la fibra entonces es difícil ahora como decía Andrea concluir y decir estas son las conclusiones de las jornadas porque las conclusiones creo yo que se van haciendo a medida que vamos digiriendo todo lo que ha ocurrido durante estos dos días así que bueno simplemente era como eso que estamos haciendo ahora recoger algunas cuestiones que creíamos que era importante quedarnos con esas ideas y destacarlas pero sí que os invitaría a todas a que también podáis compartir con qué os quedáis de estas jornadas qué os lleváis a casa qué os lleváis en esa mochila que no llevabais cuando vinisteis ayer por la mañana o cuando nos encontramos ayer por la mañana creo que sería bonito también no solo nosotras que estamos aquí o que estamos justo sentadas aquí o compañeras que están desde lo virtual sino también sobre todo también las compañeras defensoras que tenemos el lujo y el gran placer de poder compartir con ellas estos días que también nos pudieran compartir con qué se quedan qué se llevan mañana por la mañana cuando se vayan de regreso a donde se ubican normalmente estos días me encantaría poder escuchar bueno primero que todo agradecer a nombre mío y el movimiento que represento el agradecimiento porque esta estadía ha sido muy positiva en doble vía hemos aprendido de ustedes y ustedes han aprendido de nosotras también porque tenemos otra forma de empoderarnos así digan que esa palabra está revaluada en Colombia las mujeres sí que nos tenemos todavía que empoderar y segundo creo que ha sido muy positivo el aprendizaje de algunas cosas que hemos visto yo tengo una sugerencia que hacer y la voy a hacer con mucha pena me parece que ese convenio de cooperación que la oficina de cooperación tiene con la universidad no puede ser solamente que la universidad preste su nombre y sus instalaciones sino debe ser que la universidad se comprometa a tener estudiantes aquí que oigan lo que las mujeres tenemos que decirle porque nosotras estamos convencidas de nuestra lucha hay gente que no tiene ni idea o que no le importa o que vive en otro planeta que debe oír lo que está pasando y creo que es importante que eso esté dentro de la valoración porque yo entiendo que hay todo un sistema aquí que de pronto no alcanzo en mi cabeza a entenderlo porque nosotros en Colombia sí tratamos de sensibilizar a la gente que no piensa como nosotras y que no nos apoya entonces creo que es importante que se tenga como esa mirada el estudiantado y más si esta es la facultad de derecho es que el derecho ha sido la herramienta que se ha utilizado a través de los siglos para mantenernos sojuzgados para mantener el estado de cosas que vivimos como el derecho también se transforma y como las mujeres tenemos que hacer un nuevo derecho yo hoy aprendí de la compañera porque mientras nosotras luchamos porque haya una legalización de algunas cosas ellas hace mucho tiempo lo tienen sin legislar yo hoy me quedé aterrada de ese aprendizaje porque lo desconocía y que buena experiencia me llevo y darles un agradecimiento y un abrazo fraternal porque sé que no es un trabajo fácil sé que hay que romper muchas barreras pero también sé que al igual que ustedes tienen un reto nosotras también lo tenemos muchas gracias comparto totalmente la reflexión de Luz Marina evidentemente es un reto siempre sensibilizar llegar que cada vez podamos sumar más personas que seamos más no por ser un espacio universitario es más sencillo diría que precisamente lo contrario creo que a veces estamos en el espacio académico y bueno esta es mi opinión personal pero eso no significa que tengamos facilidad de poder llegar a todas las personas que nos gustaría el marco es tan estricto a veces es tan rígido a veces hay que luchar contra tantos obstáculos que bueno creo que ya organizar este tipo de actividades ya nos supone un gran reto porque muchas veces y lo digo como Aina como oficina de cooperación ya vamos un poco en contra de según qué discursos en contra de según qué diálogos que siguen todavía emperante en este sistema académico es mi opinión entonces evidentemente comparto totalmente tu reflexión y creo que tenemos todo un reto todo un reto para poder llegar a más gente y cada día podamos ser más pero bueno hay una cosa positiva y es que la mayoría de las sesiones se han grabado y se podrán después esperamos poder visualizar en la web no sé si alguien más quiere compartir algo más estamos aquí todas llevándonos un poco compartiendo un poco lo que nos llevamos de estos dos días pues yo también me sumo a la gratitud no solamente de todo el esfuerzo que ha hecho el departamento de cooperación de la universidad conozco de cerca lo difícil que es sumar gente sobre todo en el tema de sensibilización porque desgraciadamente los jóvenes se desentienden de las luchas todo lo que cuesta todo lo que requiere un esfuerzo está siendo difícil para las nuevas generaciones y desgraciadamente estamos en un momento de inflexión en el que o se ponen las pilas y luchan o también perderán derechos que han sido ganados por la lucha de otras generaciones tenemos un problema con el micro un momentito y digo que es una responsabilidad responsabilidad de ellos y también nuestra tenemos que seguir insistiendo y creo que la apuesta de la cooperación de la universidad de muchas personas también que tienen esa vocación ¿no? de trabajar para que las cosas salgan bien me parece una apuesta valiente que nosotras aplaudimos porque también nosotras formamos parte de este proyecto y necesitamos de este proyecto y no importa seguro que entre todos la próxima vez habrá más gente y seguro segurísimo que algo ha quedado porque entre nosotras mismas como defensoras hemos compartido hemos aprendido unas de otras y entre nosotras nos hemos dado fuerza nos hemos comprometido a seguir tejiendo las redes para que esto se amplíe y por mi parte gratitud total porque me encuentro en un espacio en el que ideológicamente parece que no es mío por la religión por la cultura por muchas cosas que hemos compartido pero me siento privilegiada porque entiendo que he tenido muchísima oportunidad de compartir de aprender pero también de la responsabilidad de hacer llegar el mensaje de muchísimas mujeres invisibles en esto que se llama el feminismo y la lucha por los derechos así que gracias a los que lo habéis organizado los que lo habéis trabajado y también los que hemos puesto nuestro granito de arena gracias igual exacto te iba a decir Tonina si quieres continuar con la la relatoria hay una persona si evidentemente seguimos mientras Tonina nos va enseñando un poquito más sí gracias a Tonina que ha reflejado unas ideas que hemos venido compartiendo en las charlas bueno hablaba aquí con Mauricio y esta mañana con otras compañeras la falta de bueno de asistencia y de hombres ¿no? de chicos ¿no? que no realmente los que hay son los que participan en la organización alguna mesa y eso y creo que es muy sintomático ¿no? de este apartamiento de de unos que nos corresponden a todas y a todos ¿no? entonces y a todes entonces creo que deberíamos de ver qué pasa ¿no? qué pasa porque no solamente aquí y nosotros por ejemplo hemos organizado en la Carlos III en la Universidad de Carlos III una charla sobre ecofeminismo y el 95% éramos mujeres o sea que habían chicos jóvenes y tal pero muy pocos muy pocos entonces creo que también tendríamos que ver ¿no? qué pasa con eso por qué y y una de las cosas que bueno en alguna vez hemos tratado es que las mujeres y los hombres tenemos una parte femenina y una parte masculina y esa parte femenina de todas y de todos es la que flaquea ¿no? se ha impuesto esa parte digamos que desequilibra ¿no? todo esto y que ha desencadenado toda esa violencia patriarcal ¿no? y no es convertirnos iguales a los hombres sino reivindicar también esa parte esencial nuestra de la emoción del sentimiento del cuidado y no desecharla porque allí está un elemento esencial de esa parte que queremos que aflore también en la otra mitad del mundo ¿no? y y es esencial para que cambiemos de paradigmas que esa otra parte también se implique y que y que se convenza de que esos privilegios que tienen tienen que cuestionárselo y para cualquier transformación hay que cuestionarse los privilegios y también ver que las opresiones y el miedo o sea a ver yo ser un hombre un macho o sea hay falla el micro un segundo lleva civilizatoria se entrecorta a ver si se entrecorta y no te preocupes que te hago subir aquí y aquí el micro funciona perfectamente si si bueno es que las compañeras no están escuchando lo que lo que está reproduciendo no sé si es mejor que a lo mejor de verdad te lo digo que te vengas aquí y lo hablamos es que no no hay vuestro espacio nuestro espacio es el espacio de todas entonces que más da súbete aquí y lo hablamos con estos hola hola ahora sí vale no que quería comentar lo de la vida en el centro porque se ha vuelto como un cliché y por ejemplo las compañeras gitanas y gitanos que desde el siglo XV no están visibilizadas su historia que están racializados que que están apartados no día a día no de todos los contextos no hablo de nosotras que venimos de fuera de territorios pero entonces que haya miles de vidas que ráneo es la vida en el centro o que están internamiento de extranjeros o que la ley de día no se cuestione gente de aquí simplemente queremos que no cuestionemos esto de la vida en el centro algo retórico que sea un cuestionamiento de cómo vivimos esa frase que deje ser una realidad no sé si también el centro ven vente aquí por favor porque me parece que las compañeras que están online no están recibiendo correctamente el mensaje y creo que bueno estamos no podemos hacerlo de otra manera para que llegue bien creo que lo estabais escuchando correctamente compañeras no no vale pues es que mira aquí la tengo a mi ladito no que no quiero tampoco monopolizar sino que lo vivo día a día no en estos discursos y yo creo que los discursos hay que convertirlos en prácticas y en cuestionamiento de estos privilegios y nosotras hemos hecho concentraciones delante del CIE de Atocha el centro de internamiento de extranjeros que es una cárcel por unos porque se criminaliza la inmigración y la criminaliza el mismo estado o sea las instituciones son racistas entonces tenemos que tener claro eso que hay leyes racistas que el front es la policía que la Unión Europea pone para cuidar sus fronteras y que los tratados que externalizan las fronteras a Marruecos a Turquía a Libia lo que significan para los inmigrantes y entonces que el saqueo de los mares y de los territorios son las causas estructurales para la migración también porque mucha gente no queríamos vivir de aquí sino que realmente mucha gente lo trae con los compañeros de los manteros de Madrid que son compañeros negros que están indocumentados que están corriendo todos los días de la policía porque la única forma de sobrevivir es vender un día y otro también algo en la calle y la policía los criminaliza los persigue pero esas personas si tuvieran una vida digna en sus países no estarían aquí pero están aquí porque por ejemplo en Senegal han acabado con la pesca los tratados de la Unión Europea con los países para espolear sus recursos están ahí los tratados de libre comercio entonces son causas que tenemos que ver por qué la migración y por qué se criminaliza aquí a una compañera a un compañero las redadas racistas que hay todos los días en los metros donde hay migrantes o sea que lo de la vida en el centro simplemente quería que lo pensáramos y que evaluáramos y realmente cuando hablamos de la vida en el centro real nada gracias gracias Andrea no sé si quieres continuar por ahí y ya que estuviste también acompañando a Karina hacemos ya la conclusión también final y bueno bueno Karin ya lo dije los días que la acompañamos con Estrella que es Karina Vidasseca una gran amiga una gran aliada y bueno iluminadora de ciertas prácticas nuestras allá desde que empezamos a leerla y a conversar y ha viajado bastante también a la isla y bueno conoce este otro territorio en la otra orilla y ha organizado también la escuela de colonial con nosotras y bueno y ella nos presentó justamente todo esto que recogió muy bien Tonina que hecho sí la verdad que sí que bueno justamente puso esa atención de que se trata de estas nuevas retóricas salvacionistas en el sentido de otra vez seguir construyendo otredades alteridades y sobre todo ponernos en esa situación de creer que podemos salvar que podemos realmente decirle a la otra y cómo tiene que hacerlo y cuál es la receta y bueno y a veces simplemente como decía antes no escuchar que ya conocen las recetas que a lo mejor lo que hay que hacer es apoyar lo que están proponiendo bueno también Cadi puso énfasis y mucha importancia en prácticas artísticas sobre todo como formas de intervención de interpelación no desde lo autocomplaciente sino justamente todo lo contrario y ha traído artistas que se han comprometido hasta la muerte como en el caso de Ana Mendieta y yo solo traer un recuerdo un recuerdo porque sé que estamos todas muy cansadas que es de 2015 me acuerdo que invitamos en el marco de unas jornadas a una compañera Cristina que también vino como estás vos Dalila del País Vasco y ella formaba parte de la red de Mesoamericana por una vida digna Cristina recuerdo que ella nos dio un taller maravilloso en el marco de unas jornadas muy muy masivas con mucha participación de hecho también están las memorias de Tonina haciendo el registro de la relatoría en dibujo y en 2015 en la isla y en el territorio español había sucedido algo que es que había habido un cambio legislativo unas elecciones que se aplicaron en todo el territorio nacional y varias de nuestras amigas amigues amigos compañeros gente también que eran referentes de movimientos sociales pudieron acceder a las instituciones a través del voto popular y ella nosotras estábamos en una posición de celebratoria evidentemente tomamos las instituciones nuestras compañeras están allí que bien aprender y luego cuando eso se termine volver y contarnos cosas así pero había una cierta ingenuidad en esa celebración y Cristina me acuerdo que puso el énfasis sobre todo recogiendo esto que dice la compañera que señaló la falta de compromiso de los estudiantes y por otro lado también reivindicando que en esas jornadas la presencia mixta de totalmente desbordada de identidades y de juventudes también era muy fuerte y la universidad tenía también ese compromiso o al menos nosotras como grupa organizadora no sé si la universidad pero me acuerdo que hicimos acciones en patios en varios lugares muy diversos que no eran las aulas y era la época donde podíamos transpirar juntas no había pandemia donde cuerpo a cuerpo era algo que podíamos celebrar también pero ella nos dijo algo muy importante nos dijo parte de lo que el neoliberalismo y la estrategia del capital en su versión más sutil pero también más violenta en cuanto a cómo profundizan las violencias es descabezar los movimientos sociales y generar una forma de apropiación de las lideresas de las compañeras como muchas veces en los cargos públicos en las instituciones no es para que no las ocupen pero tenerlo en cuenta porque esto luego deja huella a estar los movimientos descabezados o con menos lideresas porque están en las burocracias institucionales y nosotras de alguna manera a menos a mí me quedó una alarma encendida porque el desafío es verdad esto puede ser así cómo se hace para ocupar la institución y al mismo tiempo seguir construyendo movimiento social y yo creo que no es casual esto que señala la compañera creo que es algo realmente a pensar interiormente en nuestros grupos de trabajo dentro de la universidad a pensar realmente que eso que me resuena ahora mismo de Cristina ha pasado ha sucedido y que también bueno el efecto pandemia la desmovilización pero que no sea una excusa digo pensar por qué hay algo que sí pasaba hace unos años atrás en cuanto a necesidades de conocer y estas otras realidades y situaciones territoriales y qué pasa ahora y creo que bueno me lo quedo como algo que de verdad tomo la la antorcha y creo que sí que tenemos que hacer algún espacio interno para pensar esto que propone la compañera pensarlo y ver qué hacer con eso cómo se modifica y cómo qué saberes nuestros también tenemos atravesados por la institución que de alguna forma también nos desmovilizan eso solo quería señalar porque lo pensé ahora en lo que señaló la compañera totalmente sí queda mucho trabajo por hacer tenemos grandes retos pero también hemos ya recorrido una parte importante del camino que estamos aquí hemos tejido alianzas nos hemos conocido y bueno creo que hay que repensarse siempre este fue el espacio de a ver que no veo sí este fue el espacio justo anterior claro mira ya aparece Mauricio que lo tenemos aquí sentado Marina claro perfecto gracias por ampliar la imagen Tonina mira que Dalila también está aquí Dalila sí qué bonito ahí queda recogido un poco el la línea temática de todo lo que se ha ido discutiendo hablando durante estos días creo creo Tonina que igual después lo podremos poner en la web te parece para que esté a disposición de la de todos y de todas para poderle dedicar el tiempo y el cariño que se merece sí bueno claro tenemos que hacer un texto que no es conclusivo sino que es un proceso porque si no estaríamos hablando de otro tipo es un registro es un proceso es en construcción claro super bueno no sé si creo que ya todas estamos muy cansadas queremos descansar queremos irnos también a casa y creo que bueno podríamos si os parece concluir ya y lo damos por finalizado me gustaría hacer un poco mención a lo que tengo justo aquí detrás no sé si lo veis desde casa las compañeras pero justo esta mañana a las 9 de la mañana hemos hecho una sesión que yo me la llevo muy muy adentro creo que ha sido muy potente muy muy no sé cómo la definiría ha sido increíble la verdad es que ha sido muy potente y bueno una de las compañeras había propuesto hay aquí una mariposa dibujada con el símbolo de la mujer que le atraviesa y propuso nos dio una tarjeta a cada una de nosotras y nos dijo que dibujáramos una una mariposa y que pensáramos en una mujer a la que nos gustaría dedicarle ese ese mensaje y que mensaje le enviábamos entonces cada una mandó su mensaje y lo pusimos todas juntas en este en este mural me gustaría también que entre todas recordáramos eso y que nos pudiéramos llevar un poco ese mensaje a casa ¿no? que juntas somos más fuertes y que de ahí pues bueno vamos tejiendo y vamos seguimos trabajando ¿no? todas juntas y bueno creo que me quedaría un poco con eso con los testimonios que hemos compartido estos días y con todo lo aprendido no sé si alguien más quiere decir algo yo quisiera decir algo ¿puedo? sí adelante este creo que reconocí la voz de una de las hermanas que habló creo que de Saharawi que estuvimos en una sesión anterior también compartiendo con un antes del 8M este y abrazo la lucha de todas mis hermanas nosotras juntas es que podemos seguir adelante y es la línea trabajar y estamos guiándonos desde el corazón porque la cabeza a veces puede ser muy fría si solo el cerebro trabaja pero acompañar el cerebro y el corazón juntos es luchar con sentimiento con ternura con una mirada de amor hacia los pueblos hacia el prójimo también porque ya hay demasiada demasiada fialdad como para que nosotras perdamos toda esa enseñanza que nuestros abuelos han han depositado en nosotros con el pasar de los años esa sabiduría en central que nos han entregado ese gran tesoro y juntas es como seguiremos vivas y me encantó los dibujos que dijo la hermana y lo que veo ahí es es un tejido hermoso nuestras hermanas todas nosotras con diferentes rasgos diferentes de color de cabello de acentos de de todo ese hermoso que nos enriquece ser de donde somos orgullosa de nuestras raíces de nuestras tradiciones de la esencia que tiene cada pueblo eso somos nosotros un hilo de de un color único pero que todas juntas formamos una obra perfecta porque esta vida es un telar y juntas que podemos construir y darle color al mundo porque lo que es el el extractivismo y toda toda este esta forma de 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 asesinarnos de diferentes maneras es la que nos tiene nos tiene vivas el acuerparnos cuidarnos avanzar juntas crear estos espacios defender la vida desde todas las trincheras porque es que se nos ataca desde todos lados entonces es necesario todo agradecer el espacio para darnos ese impulso de que nos escuchen más allá de de lo que el estado cada estado quiere de lo que el sistema quiere porque a cada convocatoria que se nos llama para pedir justicia o para movilizar o para para cualquier cosa que se dé siempre somos las mujeres que estamos respondiendo en su mayoría y de eso me siento orgullosa de ser parte de toda esta familia colectiva que somos pues aquí físicamente y virtualmente pues también es una forma de seguir tejiendo a pesar de donde estemos cada uno les abrazo y en nombre de la iniciativa y de la re nacional de mi persona y de todas mis hermanas que le han dado voz en este espacio y en los próximos a dar gracias y me quedo con ese abrazo colectivo y un cariño pues recíproco hacia allá mil gracias por escucharnos y por darnos darle voz a los pueblos que están silenciados en aviallana muchas gracias bueno pues igual podríamos dar por concluida ah quería y la palabra venga sube y terminamos con sí bueno antes de terminar quería comentar simplemente que el acto de mañana que teníamos previsto al final se ha se ha pospuesto para otro momento no sé si ya os ha llegado la información lo hemos subido a redes pero bueno queríamos comentaros que finalmente el acto de homenaje se va a posponer para otro momento vale y cerramos con el poema de una poeta colombiana de Bucaramanga una persona que conocí hace muchísimos años y que sigue en una lucha constante es perseguida ha sido se ha tenido que emigrar a Venezuela y bueno su vida es una lucha como todas las mujeres en Colombia que le apostamos a la paz se llama Sierra Nevada has visto como miran los ancianos que tierra ya no buscan con ojos excavados aún cómodo esperas el alba al rocío aún sonríes ligero cuando la lluvia aún no viste lo que saben los ancianos ellos vieron desaparecer un río en un día el agua irse en barcos a otro continente en pocos meses las playas ennegrecieron el aire se tostó para hacer harina ellos vieron flotar el agua muerta la deshonra de las fuentes subterráneas y no quedó más que odio para beber el agua está maldita el anciano mayor ya no puede curar las más gracias bueno lo dicho muchísimas gracias a todas y esperamos que este sea el principio de muchos otros encuentros y de muchos otros espacios compartidos un fuerte abrazo a todas gracias tonina por la relatoría gracias andrea gracias dalila al resto de compañeras que estáis ahí a Karina a todas y gracias a las que nos habéis acompañado durante estos dos días un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la oficina de cooperación al desarrollo a o y